Buenos días, autoridades civiles y académicas, congresistas, familia, público en general. En primer lugar, tengo que agradecer al presidente de la asociación, a don Rafael del Moral, que haya tenido la gentileza de invitarme aquí en esta ciudad que considero única, como es Úbeda, no es la primera vez que estoy aquí, pues que me dé la oportunidad de impartir esta conferencia inaugural del Congreso que, como ven, lleva como título «Pictura, Lítera, Galería, Pictórica y Literaria en Torno al Costumbrío». Cuando Rafael me propuso impartir esta conferencia estuve barajando unos cuantos temas. Por ejemplo, se me ocurrió hacer un recorrido literario por la mágina de Antonio Muñoz Molina. Hubiera sido muy interesante hacer ese recorrido, no solamente desde este espacio, sino también pasar por sus calles, pasar por los bares, pasar por los lugares, exactamente, por donde, bueno, transcurre toda esa prosa magnífica de un autor que considero magnífico, como es Antonio Muñoz Molina. También, no sé si han reparado, en que hoy es el Día del Patrón de España, hoy es Santiago, y estamos en el Hospital de Santiago, y hubiera sido muy interesante, también, y aquí dejo también la propuesta, haber hablado de la tradición jacobea en la literatura española, desde prácticamente sus inicios, con berceos, hasta la actualidad. Pero bueno, al final aposté por una propuesta ecléctica, y por tanto integradora, donde se conjugarán el arte, la lengua, la literatura y la didáctica, digamos como una especie de ofrecimiento a la heterogeneidad del público asistente al Congreso, que no me ciñera un tema muy determinado, sino que hablara desde una perspectiva general. Y luego también aproveché en el título ese pequeño homenaje a un grandísimo poeta que vivió por estos lugares, por esta comarca, vivía en Baeza, pero también hizo sus visitas a Úbeda, como es don Antonio Machado, uno de mis poetas favoritos. Su poemario, Soledades, Galería y otros poemas de 1907. Y al final, pues bueno, me decanté por este tema que les voy a mostrar a continuación. Y este tema es también, por otro lado, un homenaje a la ciudad que me ha visto crecer profesionalmente, como es la ciudad de Málaga. En concreto, un museo que actualmente está celebrando el décimo aniversario de su inauguración, el Museo Carmentice, que está precisamente situado muy cerquita de la calle Lario, que es una calle emblemática de Málaga, la calle Compañía, más concretamente en el Palacio de Villalón, donde está ese museo Carmentice. Y en ese museo podemos encontrar una galería, una sala, dedicada al arte costumbrista y romántico, especialmente, lógicamente, del siglo XIX. Entonces, cuando uno visita esa sala y observa los cuadros, los temas que se tratan, uno se da cuenta de que hay una réplica perfectamente literaria, textual, a toda esa temática que se cierne en torno a la pinacoteca, a esa sala en concreto. Entonces, la intención de esta ponencia es demostrar, mediante una visita virtual a esa galería, la relación entre pintura y literatura en un movimiento que finalmente se convirtió en género, como es el costumbrismo. Y luego, también, pues, tratar de brindar una posibilidad didáctica, investigadora, no solamente mostrar los contenidos, sino también, por otro lado, buscar una posible aplicabilidad a todo ese conjunto, tanto pictográfico como textual. En el sentido de que considero que lo que allí se encierra es un magnífico muestrario de ejemplos y un laboratorio de análisis para el conocimiento de ese movimiento que, al final, se convirtió en género, que es el costumbrismo. Luego, después, recordaremos qué es el costumbrismo. Y luego, también, para una aplicación didáctica, pues, por ejemplo, para la enseñanza de la literatura, la enseñanza de la lengua, de la cultura, dado que ahí se explotan determinados tópicos que, por suerte o por desgracia, son bastante conocidos. Entonces, bueno, ese, digamos, o esa es la intención. Vamos a retrotraernos a nuestros tiempos de bachillerato y vamos a recordar los principios básicos del costumbrismo, porque no hay tiempo para más. Además, como saben, el costumbrismo es un movimiento de reivindicación que pretendía, en su esencia, captar y descubrir la realidad española. La intención era muy loable, pues, trataba de fijar lo perecedero a consecuencia de la importación de las modas extranjeras en España. Hay un movimiento editorial inmenso en el siglo XIX, publicaciones, traducciones de revistas extranjeras que vienen de París, que vienen de Londres, que son los centros irradiadores de las nuevas modas. Y, bueno, la mujer española, el caballero español, pues, leía esas revistas, veía las ilustraciones de esas revistas, las nuevas modas, y, bueno, parecía que se iba a perder la indumentaria, las costumbres tradicionales, a favor de estas que venían importadas por o como consecuencia del progreso, de la introducción del progreso en nuestro país. Había, por tanto, un temor de pérdida de lo auténticamente popular debido, precisamente, a la introducción de ese progreso. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX, en un momento en pleno auge de lo que sería, más adelante, denominada la revolución industrial. Hay tres grandes líneas en el costumbrismo español como movimiento, insisto, que son las, digamos, trazadas por, bueno, no sé si es el puntero, por Mariano José de Larra, que es la línea, digamos, más seria dentro de nuestro costumbrismo, una línea que, desgraciadamente, se truncó por, porque todos sabemos cómo acabó el pobre Cígaro, acabó suicidándose, un costumbrismo bastante crítico con la sociedad española. No hay nada más que recordar su famoso artículo, Vuelve usted mañana, donde critica, pues, ese, digamos, esa relajación laboral o funcionarial o español. O luego, también tenemos dos grandes líneas, que son las que más nos interesan, por orden creciente, Ramón Mesonero Romanos, el descriptor de las costumbres de Madrid, y, finalmente, el madrileño Seracín Esteban Escalderón, el solitario, que es, dentro de lo que voy a hablar a continuación, el personaje más importante. ¿Qué es lo que pasa? Que estos costumbristas, como digo, tenían una intención bastante loable, sin embargo, sus epígonos, pues, hacen ese movimiento, con esas intenciones bastante laudatorias, conviertan el movimiento literario en un género, en un género que, bueno, perdura hasta la fecha, como vamos a comprobar a continuación. Los epígonos, estos costumbristas, se olvidan de los propósitos primigenios, ya no hay un temor por describir, perdón, un temor por la pérdida de lo auténticamente nacional, o sea, no hay un deseo de preservar esa autenticidad nacional, sino que, simplemente, se insiste en el tópico. Y, entonces, aparecen una serie de ismos que son los que enumero ahí, tipismo, pintoresquismo, majismo, y, quizás, el concepto más interesante, a mi juicio, y es el que vamos a desarrollar más adelante, que es el de plebellismo. Los escenarios que se describen literariamente y también pictóricamente, como vamos a ver, son el Madrid de misioneros romanos y, por supuesto, la Andalucía de Serafín Esteban y Calderón. Decía que este movimiento, que pasa a ser género, tiene su momento de mayor vitalidad en el siglo XIX, pero aún en el siglo XX, mantenemos, ¿eh? Esas, digamos, esa insistencia en el tópico, incluso las modernas producciones audiovisuales, no solamente las nacionales, sino también las internacionales, pues, se insiste en el tópico de lo que es realmente, o de lo que es, para estos autores, el andaluz, ¿eh? Por ejemplo, llama la atención que en una versión doblada de una película como El color púrpura de Steven Spielberg, para caracterizar el habla inculta, el habla iletrada de los esclavos, pues, se utiliza una forma de hablar andaluz. Si ustedes ven la versión española de esa película magnífica de Steven Spielberg, se darán cuenta de cómo los afroamericanos hablan en un español andaluzado, como forma, digamos, de insistir en ese tópico. Este diálogo entre la pintura y la literatura supone un programa de actuación completísimo, ¿eh? Hay un afán contagioso por describir todos los aspectos destacables de la nación. Detalles, rincones, personajes, tipos, oficios, costumbres... Yo les pongo como prueba, como evidencia, de este, digamos, de esta meticulosidad, el título de una de estas colecciones costumbristas publicada en 1872, ¿eh? Fíjense en el título. Las mujeres españolas, portuguesas y americanas, tales como son, en el hogar doméstico, en los campos, en las ciudades, en el templo, en los espectáculos, en el taller y en los salones. No queda ahí la cosa, sino que sigue. Descripción y pintura, ya ven cómo hay esa sinestesia entre literatura y pintura, del carácter, costumbres, trajes, usos, religiosidad, belleza, defectos, preocupaciones y excelencias de la mujer de cada una de las provincias de España, Portugal y Américas españolas. Es decir, que el programa, como puede evidenciar el título, es completísimo. Y luego, en esa sinestesia entre literatura y pintura, en ese diálogo interdisciplinar, pues si nos fijamos en los títulos de otras colecciones costumbristas, nos damos cuenta cómo se insiste en la pintura. Los españoles pintados por sí mismos, los españoles de Ogaño, colección de tipos de costumbres, dibujados a pluma, no con el pincel, sino con la pluma, es decir, por escrito, los hombres españoles, americanos y lusitanos pintados por sí mismos, y luego, esta colección costumbrista tan interesante, esta revista, como es el semanario pintoresco español. Si nosotros nos vamos al Diccional de la Lengua Española de la RAE, la última edición de 2014, y nos vamos a la voz pintoresco, nos remite etimológicamente a pintor. Se insiste en esa relación. Y si nosotros nos vamos a la definición de pintoresco, nos daremos cuenta cómo alude a un lenguaje, a un estilo adecuado para, y esa es la definición académica, pintar, no para escribir, pintar viva y animadamente las cosas. Si nos vamos a la otra vertiente, es decir, cómo la pintura está integrada dentro de la literatura, nos damos cuenta de que la muestra, el tipo textual más reconocido dentro del costumbrismo, es el cuadro de costumbres, otra alusión a la pintura. Y si nos vamos al paratexto, es decir, todos los elementos que rodean a lo que es el texto literario, nos daremos cuenta de que todas esas colecciones que hemos comentado anteriormente aparecen profusamente ilustradas. No solamente profusamente, sino magníficamente ilustradas. De hecho, muchas de esas colecciones a las que he aludido anteriormente, la anterior ficha, las he tenido que consultar en la Sala Goya de la Biblioteca Nacional de Madrid. O sea, no está en la Sala General de Lectura, sino que está en las colecciones de obra gráfica, más que de obra literaria. Aquí les muestro la cubierta de una edición moderna del viaje por Andalucía del varón Charles Davillé. Charles Davillé recorrió Andalucía en la última, o en el último cuarto del, tercer cuarto, mejor dicho, del siglo XIX y estuvo acompañado en todo momento de un grabador de la talla de Gustave Dovet. Gustave Dovet es conocido por esas ilustraciones magníficas de la Biblia, de ediciones de la Biblia o también de ediciones del Fijote. Bueno, pues, todos los grabados que aparecen en esta colección de textos costumbristas del varón Davillé están ilustradas por Gustave Dovet. Yo creo que la síntesis no es perfecta y espero que, bueno, la amplitud de la pantalla permite ver los detalles de cada cuadro. El ejemplo perfecto de toda esta simbiosis entre pintura y literatura es este paisaje del puerto de Málaga en el año 1847 de Manuel Barrón y Carrillo. No es una obra pintada natural, sino que es una obra que está tomada, está calcada, copiada de un grabado reproducido en la obra de otro viajero francés, Alessandre de la Voz, el guayage pitogués e históric del España, publicado en 1806. Y aparece de nuevo el término de Margas, pitogués, pintoresco, aparece de nuevo. Y también es, digamos, muy representativo este paisaje porque aparece ese incipiente industrialismo que he comentado antes, consecuencias de la introducción de la revolución industrial. Ven al fondo esas sumarelas de las primeras chimeneas, de las primeras fábricas que aparecen en el puerto de Málaga. Es decir, es una imagen bastante nítida del panorama que quiero trazar en esta conferencia. Esta conferencia va a tener como leitmotiv dos, básicamente. Primero, que Andalucía, en segundo lugar, estaría Madrid. Pero sería Andalucía la región más pintada tanto con el pincel como con la pluma, es decir, el texto y también el cuadro, la obra gráfica. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el concepto de la gracia andaluza como sol y radiador. Esa imagen de sol y radiador no es una imagen mía. Esa imagen la he tomado de un autor que indirectamente está muy vinculado a esta tierra como es Antonio Machado y Álvarez que publicaba sus textos con el seudónimo de Demófilo. Antonio Machado y Álvarez es el padre de Antonio Machado Núñez, el grandísimo poeta que, sin duda alguna, así lo ha evidenciado la crítica, por ejemplo, a Ian Gibson, todo lo que conoce Antonio Machado del saber popular, de esa composición popular que luego él aplica a sus poemas, la ha tomado precisamente de su padre, que es el padre precisamente de los folcloristas españoles. Es el que introdujo la ciencia folclórica en ese sentido primitivo, genuino, que ya no tiene por desgracia, ya cuando hablamos de folclóricos hablamos de otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues, este autor Demófilo en el posfacio de la obra de un colega suyo, también inminente folclorista, Francisco Rodríguez Marín, el bachiller de Osuna, pues, en sus cantos populares españoles, Demófilo trata de definir qué es la gracia andaluzia. ¿Y qué es la gracia andaluzia?